Estamos ahí, ustedes tienen a la vista esto que les estoy mostrando ahora, ¿sí? Sí, sí, estás en el Classroom de la TIC Perfecto, fíjense que los materiales que subí justamente son Por un lado el apunte 4, por otro lado lo que tiene que ver con una clase entera del año pasado Que, nada, esto para que lo vean en sus casas, digamos, como un insumo más Para encontrarnos la semana que viene allá haciendo el CREAR presencial Y trabajar con el apunte número 5 4 y 5 ya adelanto, que después tenemos que ver con narrativas digitales a partir de lo que es este apunte Y sobre todo el que viene, que es intermediaciones Para este no hay una práctica específica Porque este y el 5 funcionan como los apuntes base teórico para lo que va a ser la práctica de narrativas digitales Y por ahí que vamos a compartir es este Que si bien formado también para pies más chicos Ahí con la universidad está bastante fácil, digamos, y sencillito Vamos a ir primero a hacer un repaso general de lo que es el apunte El número 4 Ah, recuerdan que hoy se vence, que vi que no hay entregas Ahí está entrando Pupi Recuerdan que hoy se vence a las 6, 8 de la tarde, no me acuerdo de este momento Creo que a las 6 se vence la entrega De materiales didácticos Ok Me pareció que decía 20 horas 20 horas, perfecto Vieron que hoy no encontré ninguna entrega De las 8 que había Así que deberían estar ahí ajustando el último detalle antes de subir Todos saben cómo se sube y demás Hola La verdad no sé cuál era el espacio para subirlo Ah, ustedes en alumnos Cuando tienen que hacer entrega Les aparece un botoncito Que es así con Que dice subir el archivo acá Y sube Ya sea, digamos, un documento PDF Prefiero que no porque si no después Cuesta horrores intervenir PDF, PDF Sí Estoy con Maelia Ah, perfecto Buenísimo Entonces ya estamos todos Ahora sí Decía ¿Alguno tiene dificultad para subir el La tarea, digamos, por el botón De entregas? No, no Ahí lo encontré No encontraba Cuál era de todas las publicaciones Perfecto Arriba a la izquierda de todo Aparece próximas entregas Entrega hoy a las 8 Exactamente Y ahí ya Van Al trabajo de clase Y les da un montón de opciones de subida Yo prefiero que Que suban Los archivos de Drive Porque después yo los puedo abrir Ahí mismo Ahí mismo intervengo al archivo Y ahí me puedo hacer la devolución Ok Y justamente El archivo del Drive Bien, bien Profe, yo se lo entregué Pero Lo descargué a Word Lo hicimos en Don Drive No sé si quiere que se lo vuelva a pasar por Drive Sí, cuando Como Word Lo toma Como un Drive No hay problema Generalmente hace eso Así que después lo voy a revisar A ver Si llega Si llega Si llega alguna dificultad De que no abra Como suele abrir Como Un documento de Drive Te aviso Y me lo suben como Drive Ah, bueno Genial Es bastante compatible El Word con el Drive Cuando yo lo abro Digamos Se me abre como Un documento de Word Ustedes pueden subir Al espacio del Drive Pueden cargar un documento de la máquina Estén, digamos En la máquina O directamente Crear uno nuevo desde Drive Pero viene que funciona Bastante compatible Bueno Este es el apunte El TIC-TAC-TEP de hoy Las siglas Ya las dijimos recién Responden a Por un lado Las que ya ustedes conocen Que son las tecnologías De información y de la comunicación Las TIC Después las TAC Que es el enfoque Que nosotros tenemos En este espacio En esta materia Que algún día Si lleva a seguir en el CREAR Podamos a lograr Que se cambie De TIC a TAC Y las TEP Que son las tecnologías Del empoderamiento Y la participación Primero hago una aclaración Quiere decir que las TIC Son distintas De las TAC O a las TEP En realidad estamos hablando De lo mismo Solamente cambia La manera de abordar El mismo campo Del conocimiento De acuerdo Al enfoque que queremos darle Entonces Las tecnologías De la información Y de la comunicación Que se quiere la parte En su abordaje Más instrumental Más técnico Más científico Desde ese punto de vista De lo instrumental De lo material De software De hardware De la teleinformática Es lo mismo Que he pensado En términos De un abordaje pedagógico Tecnologías del aprendizaje Y del conocimiento ¿Sí? Permite que por ejemplo Tengamos este tipo De intercambio que estamos Tienes ahora Un intercambio educativo Lo hacemos en función De las TIC De hecho el Zoom Es una plataforma Digamos de intercambio Así como están las MIT Así como estaba SIT Y bueno Otras tantas Que hay dando vuelta ¿Sí? La computadora Que estamos utilizando Digamos cada uno Su dato Digamos su PC De escritorio Lo que sea Toda la tecnología De conectividad Todo eso TIC Que ustedes ya conocen Cuando lo pensamos En una moderación en línea Con un espacio Preparado Digamos para la formación Como es por ejemplo El Moodle Como es por ejemplo Este mismo Classroom Y demás Estamos ya Enfocándolo Desde otro lugar Una perspectiva TAC De tecnología De mensaje Y el conocimiento Y esta misma tecnología Cuando las pensamos En términos de Cómo Existen intercambios Que van más allá De lo educativo Y ya pasan A la arena de lo público A la arena de la participación Política A la arena del intercambio Colectivo Al mundo de las ideas Y demás Pero que se sustentan En redes sociales O en algún tipo de plataforma Para generar intercambios Ciudadanos De debate Público Político Y por lo que sea Estamos en un enfoque TEP Tecnologías del empoderamiento Y la participación Entonces No es que Las TAC y las TEP Van a ser algo distinto A las TIC Utilizan justamente Los soportes técnicos La infraestructura TIC La parte instrumental Para o bien proponer Un espacio Formativo Educativo Pedagógico O bien proponer Un espacio de intercambio Ciudadano Político Público ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí Creo que sí Sí, sí Creo que sí ¿Dudas hasta ahora? ¿Hasta ahora? ¿Está bien mi introducción? Pero ahora no Cuando me des un ejemplo Nuevo Y no lo puedo Reproducir o entender Ahí capaz que sí Ah, perfecto Bueno Fíjense Acá digamos En la descripción Aparece toda esta cuestión De Las tecnologías De la información Y la comunicación ¿Y qué estamos hablando? Bueno De todo lo que tiene que ver Con lo que llaman Los gallegos El ordenador Nosotros decimos Computadora Impresiones Y escáner Las nódulos Los hermáfonos Los televisores inteligentes Los celulares Los chips Los auriculares Los auriculares Las memorias Los conectores Los puertos El cableado La conectividad El software Los programas ¿Sí? Lo que es televisión On demand Digamos Todo lo que es Hoy por hoy Las plataformas de Netflix Las de Las de Star Plus Bueno Disney Todas las que encuentren Digamos Habidas y por haber Responden a lo que Llamamos el mundo TIC El mismo cañón Digamos Como aparato Como cuestión artefactual ¿No? Todo lo que implica Hardware y software Es hoy por hoy El router El model La conectividad El conector Todo es TIC ¿Sí? Desde este enfoque Un enfoque instrumental Que no es el que Que por ahí Bueno Sí es el que tienen Por ejemplo Lo que se enseñaba antes En las escuelas Que tenían Tecnología O de acción tecnológica Y que era Era esto ¿Sí? Bueno Después se reducía A aprender a usar el Word Pero en todo caso Era esto ¿No? La parte digamos Artefactual La parte del hardware La parte del software La parte del hardware La parte dura La parte de los accesorios La parte material Y después la parte del software Es todo lo que tiene que ver Con los programas ¿Sí? Que permite justamente Que una computadora Tenga una interfaz Por ejemplo Como esta Porque si no sería Todo digamos Un lenguaje De informática Que es muchísimo más duro Y más difícil Y más encriptado Y todo lo demás Pero que justamente Los sistemas operativos ¿Sí? Así como todo lo que es El mundo de internet Así como son las redes sociales Tienen interfaces Para que sean Absolutamente navegables Que sean fáciles de recorrer Que sean coloridos Que estén conectados Unos con otros Y que todo esté abierto En modo ventanita Por ahí cuando aparecen Otros sistemas operativos Del tipo Linux ¿Sí? Encontramos que hay Otras interfaces Y a veces con Algún grado de complejidad Un poquito más grande Porque no está tan digerido Como está esto Que es el mundo Windows Digamos Esto queda bastante claro ¿No? Que son las TIC para todos ¿Sí? No hay dificultad Con respecto a eso Sí Sí, sí Bueno Después obviamente Que cuando estamos Pensando En lo que podemos Realizar En términos de las TIC Aparecen justamente Las modalidades de educación Lo que es educación a distancia Lo que es moderación en línea Lo que son Procesas formativas Que están Hoy por hoy No digamos En términos presenciales No en el espacio presencial Sino que tiene que ver Con alguna forma Digamos Sincrónica o asincrónica Pero a distancia ¿Sí? Lo que lo tiene que ver Es exclusivamente Con la ubicuidad ¿Se acuerdan Cuando tuvimos ubicuidad? Lo que era aprendizaje ubicuo Era esta posibilidad De que El aquí y ahora se corriera Bueno Acá estamos en el ahora sincrónico Pero corridos del aquí Del espacio físico Porque no estamos presenciales Todo esto implica Que haya Otra Otra forma Digamos De aprendizaje Que no pasen Por el intercambio Para cara Que puede ser O asincrónico O sea Diferido en el tiempo O puede ser Como en este momento Que estamos ahora Que sea sincrónico O sea En simultáneo Bien Dice por acá En sus formatos Lenguajes Y soportes Nos brindan Entornos interactivos Que secuencian Y organizan Modos de vinculación Novedosos Entre sujetos Y dispositivos O entre sujetos Dispositivos sujetos A partir del carácter Reticular O sea En red Y multimedial Porque utiliza Lenguaje multimedial De la forma simbólica Del intercambio ¿Qué quiere decir Todo este prolerío? Que justamente A partir Del soporte TIC ¿Sí? Lenguajes y soportes Podemos intercambiar Información ¿Sí? Datos Propuestas Secuencias Que organizan Nuestros modos De intercambio Ya sea Entre nosotros Y los dispositivos Que utilizamos O mediado Por los dispositivos Entre nosotros Sujeto Dispositivo sujeto El dispositivo como mediador Como estamos utilizando En este momento A partir justamente De ese carácter reticular De un carácter En red ¿Sí? Y multimedial El lenguaje multimedia Lo que permite Por ejemplo Combinar Texto, imagen, sonido Y lo que es el mundo De las aplicaciones Y todo lo demás Que vamos a ir viendo En esta materia ¿Sí? Por ejemplo Que demos clase A partir de un video Demos clase A partir de una presentación Multimedia Y que justamente Permite esta forma Simbólica de intercambio La modalidad Digamos Esta reticular Esto lo vamos a ver Esto lo vamos a ver Mucho mejor En la punta que viene Pero ya lo adelanto Es justamente Todo lo que tiene que ver Con el mundo De las nuevas tecnologías Y lo que son Las comunidades de práctica Y el mundo en red Distinto A lo que En el siglo XX Sobre todo Y al modelo televisivo Era el broadcast Un emisor Todopoderoso Con una información Que era prácticamente Unilateral Y que no permitía Justamente El modelo en red Sino que era unilateral Uno prendía El receptor de su casa Y veía Lo que emitía Una señal Que venía De una supercorporación Televisiva ¿Sí? Así como La televisión que ustedes Conocieron cuando eran Muy niños Yo la conocí Digamos De niños Adolescentes Y hasta adultos Pero hoy Digamos Estamos ante este modelo ¿Sí? El narrowcasting Distinto Al broadcasting De la televisión Y demás Lo importante es que Accedemos A plataformas educativas O sea que permiten La formación ¿Sí? Del mismo modo Que está la formación Presencial El modelo Tradicional de escolarización Que conocemos Espacio físico compartido Espacio temporal compartido Bueno También está esta modalidad Que implica Formas sincrónicas Y asincrónicas De intercambio ¿Sí? De producir conocimiento De intercambiarlo De generar Información Que es utilizada Para adquirir saberes ¿Sí? Esta posibilidad Dice De aprender Aprender En un mundo Como ya Hemos hablado Ya en clase ¿No? Que ya no necesita Digamos El docente Super ilustrado Genio Catedrático Que baja línea Un acumulador Un acumulador De datos Que tiene todo En su cabeza Sino orientadores Facilitadores De procesos De aprendizaje De los propios Y las propias Alumnas O alumnos ¿Sí? Estudiantes Que empiezan A protagonizar Sus propios Procesos de aprendizaje ¿Sí? De alguna forma Genera una autonomía En la otra persona Totalmente Protagonismo Autonomía Autoaprendizaje Modos de regulación Lo que es Todo lo que llamamos E-learning hoy ¿Sí? Todos los modelos E-learning Que favorecen La cuestión De que el estudiante Que está aprendiendo Cove el protagonismo Resignifique Lo que aparece Y no sea solamente Un mero repetidor De lo que una mente Ilustrada brinda ¿Sí? Que era un poco El modelo anterior ¿No? Donde el docente Aparecía ahí Como si fuera una especie De superior con capa Que tenía todo el saber Después sabemos Que era un mito Que no era ni tan así Y que aparte No brindaba buenos resultados O sea que hoy Antes que ser un docente Saberlo todo Es mucho más interesante Ser un facilitador ¿Sí? Un orientador Una persona que En todo caso Un sujeto Un actor social Con el rol Digamos educador Que en todo caso Lo que abre Es abrir puerta Para que el propio estudiante Genere los pasos Esa autonomía Que vos manifestaste Recién Sofía De la propia Adquisición del conocimiento Porque si Solamente queda En la cuestión de Yo te digo Y vos copiás Lo que yo te digo Y lo volcás A una carpeta A un espacio físico Ahí queda ¿No? Cuando uno se olvida Un poco Si pierde un poco La memoria Desaparece el conocimiento Bueno acá Un poco lo que interesa Es estas lógicas De aprender a aprender ¿Sí? Y como muy bien decís Aprender con El mayor grado De autonomía posible O sea que ustedes sean Absolutos protagonistas Del aprendizaje Y esto para mí A largo plazo Va a terminar En que desaparezcan Las escuelas ¿Para qué? Escuelas no En todo caso Lo que te referís Es a la institución Escolar Como la conocemos ¿Sí? Pero Pero no digamos A lo que implica Los espacios de formación ¿Sí? Que yo A infraestructura escolar Con el aquí y ahora Con el grado Con los chicos De la misma edad En el mismo espacio O todo eso Quizás sí Tienda De hecho La experiencia de pandemia Lo que nos arrojó Por la cara Y lamentablemente No nos quedamos Con tanto De esa información De ese proceso Es que justamente Que había otras modalidades De la ciencia Que no pasaban Por el encuentro presencial Cara a cara ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí ¿Quieren algún? No lo estoy viendo Por eso ¿Quieren comentar algo? No Por ahora no Coincido con lo que están Diciendo hasta el momento ¿No hay alguna duda Al respecto De que son las TIC De cómo esas TIC Después brindan El soporte técnico Para las TAC Por ejemplo? Eso La autora No me quedó Tan claro El pasaje ese Ah Perfecto Lo vuelvo a aclarar ¿Vieron el mundo El mundo de las tecnologías En términos más técnicos Más de instrumento Más de aparato ¿No? Sí Lo que brinda justamente Es la posibilidad técnica De esta educación A distancia Que ya no requiere Digamos Del modelo escolar tradicional Del estudiante En un espacio Que es su docente Y el aquí ahora temporal Sino que permite Estas formas Por ejemplo Que estamos utilizando En este momento Que es sincrónica Porque estamos en simultáneo Ustedes están conectados Lo que ahora Pero también Modalidades asincrónicas Por ejemplo Cuando ustedes ven material Que ya está subido O tienen que contestar Algo que ya está Pensado de antemano Pero que ustedes contestan En un momento Que no es el mismo El que se está presentando Y también Las modalidades Digamos A distancia O sea que Ustedes están en otro lado Que no están En un espacio físico Compartiendo con el docente Ni en el espacio áulico Y que hay otra Otra forma De aprehensión De esos saberes De adquirirlos De intercambiar De manipular Por ejemplo A partir de una plataforma Como esta Ya no es con un pizarrón Ya no es un espacio áulico Ya no es con una estructura De sala Digamos De clase De aula Sino que digamos Lo que hay es un espacio De moderación Por ejemplo Que estoy mostrando En este momento Que es de comunicación pedagógica Propuesta formativa Pero como puede ser El mismo educativo Que tiene el CREAR Como puede ser el MUDEL Que tiene la universidad Que lo que hacen Es justamente Brindar la posibilidad De educación Pero sin el modelo tradicional Con un tipo De dificultad Que tiene que ver Con que la modalidad presencial Garantiza Un tipo de intercambio Por el tema de la voz Por la presencia Por el intercambio espontáneo Por un montón de cuestiones Que tienen lo presencial Que son ventajas Pero también Con un montón de desventajas Que tienen lo presencial Por sobre Las modalidades a distancia Que brindan Por ejemplo Estas plataformas Porque acá digamos Estamos a un clic De un montón de cuestiones Se pueden mostrar A medida que van sucediendo Se pueden generar Enlaces permanentes Bueno Todo eso es lo que brinda Lo que tiene que ver Con la experiencia virtual Que tiene un montón De posibilidades distintas A lo que es la presencial El hecho de que sea diferido Pensar en enfoques Del tipo T-PAC Como ya vamos a ver Más adelante O invertida Entonces bueno Decíamos A partir de las TIC Como soporte instrumental ¿Sí? Podemos pensar Estas tecnologías Del aprendizaje Y del conocimiento O sea Campus ¿Sí? O sea Plataformas educativas O sea Lo que permite Moderación en línea Que hayan Uno, dos, tres Responsables De distintos roles Generadores de contenido Diseñadores web ¿Sí? Los que manejan La parte Más si quiere dura De la plataforma Que tiene que ver Con el mantenimiento Con generar los espacios De intercambio Con los espacios De la configuración Y que entre Distintos perfiles O instituciones Que se generen En una plataforma Como es el caso El CREAR ¿Sí? Se generen En una plataforma Educativa Que permita Brindar clases Tal Aunque en forma distinta Pero tal como lo hacemos En forma presencial Esto se ve mucho Hoy por hoy Hay muchísimo Dando vuelta Yo menciono acá Algunos pequeños ejemplos Pero está lleno Después que ustedes vean Los Moxon Los Massive Open Online Cursos O sea Todo lo que tiene que ver Con cursos En línea Online Masivos Que brindan Un montón de instituciones Sobre todo De las universidades La mayoría son pagos Porque son ofertas De posgrado O cursos pagos Y demás Pero también Los hay algunos gratuitos Entonces Así que si yo Birmingham Offer Bueno Todas las universidades mundiales De Cataluña Las de Madrid De Colombia Argentina misma Con la UBA Brindan Los Moxon ¿Sí? Propuestas formativas en línea Que no son Las ofertas de grado O sea La oferta de grado Universitaria tradicional Con su programa Con su plan de estudios Sino que son otras propuestas O más acotadas O de profundización De posgrado Lo que sea Que ya les digo En la mayoría son pagas En otras Las menos Y las que están menos interesantes Son gratuitas Pero que permiten justamente Que uno desarrolle Una propuesta formativa Totalmente online ¿Sí? Y después Proyectos colaborativos De entidades Que pueden ser privadas Públicas ONG Que trabajan Con propuestas formativas ¿Sí? Orientadas a las cuestiones Educativas Pedagógicas Inclusivamente Como el caso De ondula ¿Sí? Yo después Los voy a abrir acá Pero les voy a pedir Que ustedes entren ¿Sí? Lo que es por ejemplo Lo que es en trama Lo que es ondula Lo que son las charlas TED Que ya Creo que vimos ¿Vimos algún caso De la charla TED? No No Pero vivo Pero las conocen Digamos Sí Ah Sí Sí Tienen muchos temas De visto Perfecto Bueno Vieron en qué consiste ¿No? Una charla Que tiene un soporte tecnológico Que generalmente Después se comparte Mediante canales Digamos De YouTube O Vimeo Lo que sean Los canales Digamos De reproducción Para ver justamente Esas charlas O que puede ser en vivo Y que tienen justamente Un soporte tecnológico Bastante importante Porque es una persona Que tiene una cantidad Acotada de minutos Que está limitada 27, 37 Depende del caso Y que hace uso De tecnología Para brindar un tema Un tema que puede ser Desde no sé Autoayuda Hasta física cuántica Lo que sea Cualquiera sea el tema Algunos motivacionales Algunos de tipo educativo Algunos que tienen que ver Con saberes cotidianos Algunos que tienen que ver Con afecciones psicológicas Bueno, lo que sea Y ni hablar Lo que tiene que ver Con lo que son Los programas educativos Por ejemplo El caso de Educar Que es Nación Más interesante Aunque el caso propio Que el nuestro Es el caso de Uruguay Con Ceibal Que sería nuestro Educar Pero después Un montón de plataformas Que no son De un programa educativo Específico Pero que son plataformas Para utilizar Para programas específicos Por ejemplo Moodle La universidad Está toda montada en Moodle El Crear Si no me equivoco Está con Educativa ¿Sí? Son plataformas Que permiten el intercambio Permiten que uno Organice clases Desde estas plataformas Uno tiene un acceso Tiene una cuenta De usuario Tiene algunas posibilidades De división Que eso también Lo configuran Los responsables De las plataformas O sea Que pueden dar Más o menos Atributos de administración ¿Sí? En general Cuando uno Está con una clase Por ejemplo La universidad Te limita A que vos Seguramente manejes Tu contenido Pero hay un montón De cuestiones Que vos no administras Que ya están dadas Por la universidad Y que las manejan otros Y así digamos Permiten que Uno pueda establecer Una propuesta formativa Exclusivamente online O en todo caso Híbrida Con algunas instancias Presenciales Por ejemplo Cuando son los finales Que uno va Lo que hace Por ejemplo Flaxo La facultad Que uno cursa online Porque el caso Está en capital Pero va A los exámenes De modo presencial O va En unas instancias Muy específicas De modo presencial Pero en general Es modo virtual Es lo que hace Por ejemplo Hoy por hoy La propuesta En territorio Que tiene la universidad De La Pampa Para que Algunos estudiantes Que están En localidades Y que no pueden Viajar a Santa Rosa Por distintos motivos Puedan recibir Una oferta De alguna manera Adecuada A sus posibilidades A distancia ¿Sí? Es lo que Lo que tiene el programa Hoy por hoy Territorios En la URBAN Por ejemplo Y además De esto que ya vimos Está el mundo TIC Está el mundo TAC Las tecnologías De la información Y la comunicación Y las tecnologías De la aprendizaje Y el conocimiento Aparecen lo que Llamamos Las TEP O sea Tecnologías De el empoderamiento Y la participación ¿Qué implicaría esto? Que con las mismas TIC Muy vinculadas Al mundo TAC Obviamente De la formación De la educación De lo pedagógico Pero que va Más allá inclusive Aparece la posibilidad Del intercambio Político Ciudadano Público El empoderamiento La cuestión Fuertemente ideológica El tema Del intercambio Acerca de los puntos De vista Sobre cualquier Problemática Sensible Y hablar Cómo esto se ve Claramente Lo que tiene que ver Hoy con el feminismo Y con su lucha El tema De la tecnología Para la convocatoria Para la producción De paper De artículos De videos De todo tipo De discursividad Que sirve justamente Para que Una idea Se ponga en juego Y pueda Debatir con Otra Y hablar Lo que es las redes sociales Entonces En este mundo Las redes sociales Los sitios web Que tienen los periódicos Los portales Que la gente opina En los foros Que se mata Que se dice brutalidades Pero que bueno No deja de ser opiniones Aparece Desde intercambios Bueno, lo que es Mundo Twitter Ni hablar Desde que lo que puede ser Es un intercambio Relativamente civilizado Acerca de una problemática Donde choquen Posturas enfrentadas Hasta Lo peor Y más bizarro De las cloacas De lo que es El mundo Por ejemplo De Twitter Que es como El mundo De la política De degradado Donde bueno Uno puede intercambiar Con otras personas Que nunca va a ver En su vida Algunos puntos de vista Acerca de lo político Deológico Pero también Da lugar A intercambios Fulibundos Donde lo único que pasa Es como una rebajada Del mundo troll De puro intercambio A partir de insultos Y de rebajar al otro Hacia el lugar Digamos De la nada Pura agresividad Lo mismo pasa Con los sitios web De los periódicos Que habilitan Bienes Que habilitan La parte de los foros ¿Alguna vez Se cruzaron con alguno En un foro de estos? No sé si En alguno de los que nombraste Pero sí He tenido algún contacto Con algún foro inglés Ajá ¿Y qué te encontraste ahí Cuando te cruzaste Con personas Digamos Por ejemplo Que ellos ¿Salió Malvinas O no? Nada que ver No No, no Generalmente relacionado Con alguna cuestión Filosófica O alguna cuestión Nada que esté Relacionado Con algo Ministerial O educativo Tema de interés personal Digamos Tema de interés personal Sí, sí Porque de hecho También sirve para eso Lo que pasa es que Cuando pensamos más En estos términos Estamos pensando más En lo público Lo que es el debate público La arena de lo público Claro O sea, no sería lo mismo Antes sucedía en la calle Esto antes sucedía en la calle Hasta la década de los 90 Después, bueno Mejor dicho Lo que fue la serie de dictadura Primera democrática De los 83 Hasta los 90 En los 90 Justamente hubo una retracción De lo que era la política Que pasó La gente, digamos Salió de la calle Y volvió a las casas Y bueno Se produce el fenómeno Cultural que se llama La tinalización de la política A prácticamente De lo que era Tinelli Como producto televisivo Que es la gente Bueno El periodo menemista Donde la gente Salía a las calles De la política Es toda corrupta Yo no sirvo para nada Vio mi vida Bueno Toda esa cuestión Bien individualista Que ocurrió en los 90 Y ahora Dos mil y pico Apareció Después del 2001 Y la tragedia del 2001 ¿No? Como forma de manifestación Política Y bueno Se hizo como una especie De híbrido Sobre todo a partir De la aparición De Facebook Y de otras redes sociales Entre lo que pasaba En la calle Y lo que pasaba Con las redes sociales Hubo otros espacios De intercambios Como esto que decíamos En los foros De los diarios Y demás Entonces bueno Se da como ese intercambio Que de repente tiene Manifestaciones que son En la calle Físicas Concretas Reales En la calle Y también las reales Porque no dejan Que porque sean virtuales No sean reales Los intercambios Que generan Todo tipo de debate ¿No? De puntos de vista De cruces En el mundo virtual ¿Sabes más o parece todo chino? No, sí, sí Se entiende ¿Alguien más? De todas maneras Es un tanto distinto Igual El tema de La discusión En la virtualidad Suele suceder que La gente es un poco Más abierta Y al ser más abierta También es más agresiva Cuando no coincide Con el otro Totalmente de acuerdo Sí, claro No sé Tendrá que ver Con esta cuestión De la barrera Que uno siente Que al no tener Otro en la cara Bueno, no le puede pegar Una piña No lo ve No pasa nada Es persona Pero a la vez No lo identifico Como persona Porque es otro ser humano Que está atrás Y bien puede estar Solamente jodiendo Porque te encontrás Con gente Que solamente Da su opinión En internet Con la intención De molestar a otro Porque tiene algo Mejor que hacer Y bueno Aparte utiliza Un nick O utiliza Digamos una forma Donde no se Si no que es Un ente ahí Como virtual A partir de una poda Un nick Lo que sea Y de repente El tipo Ahí no tiene Ninguna limitación Como dice Manuel Para Nada Manifestar Su Su versión Capaz quizás Más sacada Más Más visceral Digamos De lo que pide Enzaide Sí, me habló En la anonimator Estoy intentando Armarme una relación En la cabeza Pero siento Que me está quedando Muy burdo No sé si No, no Pero no No hace nada No tiene que ser Una elaboración erudita Ni mucho menos Tiene que ser Algo auténtico O sea Un comentario concreto Hasta el momento Lo que entendí Tenemos las TIC Y las TEP Las TIC serían Cualquier cosa Referida a tecnología En cuanto a Instrumento Que aporta En nuestra vida Parte de la tecnología Nueva Una forma nueva De conectar Con el mundo Si se quiere O tener herramientas Que facilitan Ciertas cuestiones Que antes no existían Sea por ejemplo Lo que es un dispositivo Word Sea por ejemplo Lo que es Un dispositivo Que permite usar Word Un dispositivo Que permite grabar Sea Grabar por voz Grabar por video Eso es lo que yo Yo más o menos entendí En cuanto a lo que es La TIC Ahora se animan A alguna otra Compañera O Tito Que está diciendo Si un foro estudiantil Se considera Una TEP Yo tengo una respuesta Pero me voy a escuchar Si alguien puede Dar una respuesta A Roberto Que está preguntando Si un foro estudiantil Se consideraría Un TEP Creo que es un TAC ¿Se escucha o no se escucha? Perfecto Tanto social Como una red social Yo también pienso Como Manu A la vez me pone Un poco en duda El hecho de que Por ahí el foro estudiantil No se usa En la plataforma Como el campo Por ejemplo Por eso Una primera respuesta Sería Que algo No es No es que El foro estudiantil Sea TEP Porque le da Le da sentidad Digamos Así como decir No sé Como decir Antológica Algo Tal cosa ¿Sí? Sino que Un foro estudiantil Ya sea En términos pedagógicos Tendría más que ver Con un abordaje De tipo TAC Ahora si el foro estudiantil Tiene que ver Con cómo conformar El centro de estudiantes Quizás tenga que ver Más con las TEP No es que sea No es que es Sino que puede ser Entendido Desde una Perspectiva TAC O desde una Perspectiva TEP Depende De lo que se esté Investigando Que se esté analizando Está O sea el propósito Es lo que importa Digamos ¿Cómo? ¿A propósito Corta qué? El propósito Es lo que está Importando Exactamente Exactamente Si ustedes tuvieran Que organizar Digamos Como centro de estudiantes En el CREAR Obviamente que Mucho de las De las preocupaciones Las problemáticas Que surgirían Tienen que ver Con la cuestión pedagógica ¿Ok? No Sí No Y digo ¿En qué sentido? Porque incide mucho Si ustedes por ejemplo Quieren No sé Más tiempo Mejor recursos Más materiales Una plataforma O sea Tiene impacto Incide En la cuestión pedagógica Pero De lo que están hablando ahí Tiene que ver Con forma de organización Y del mundo De reclamos Y de demandas Que tiene que ver Más con la política Estudiantil Entonces les digo No es que Algo sea Si no es Desde dónde Lo estoy mirando Cómo puedo situar El fenómeno Desde una perspectiva En términos de TAC A una perspectiva En términos de TEP Estás callada Cupi Por eso El micrófono Desmuteate Estoy intentando Hace como 5 minutos Que me ande Que me funcione Se me bloquea Se me desbloquea Recién ahora Pude encontrar Que dice Que si más tenés apretada La barra espaciadora Me deja hablar Perdón Ah porque estás con un cel Recién caigo O sea que Que en realidad Nosotros por ejemplo Te hago una pregunta Porque por ejemplo A nosotros en la plataforma Esta semana Se comunicaron Para avisarnos Que hay Una jornada De estudiantes Justamente mañana De 5 de la tarde Como dice Pero por ejemplo Depende para donde Esté orientada Tiene que ver Con qué se identifica O yo estoy equivocada Totalmente Con eso tiene que ver Recién su rato Lo decía Manu también ¿Sí? Claro ¿Y el público también? ¿Infiere en eso? ¿Cómo el público? Como para quién está dirigida Estaba diciendo Noem Claro De ahí digamos Entendemos Si entra más En una perspectiva Que considera El mundo de las tecnologías Del aprendizaje Y del conocimiento O Si estamos pasando Un fenómeno TEP En el sentido de que Lo que se juega ahí Es un debate público No sé para qué son Las maneras que están Las jornadas Creo que los sí También tenemos Entonces ahí bueno Capaz que se debaten Cuestiones institucionales Que tienen que ver Con cuestiones organizativas ¿Sí? Entonces mucho va a tener Que ver con Si su sala ¿No? La tecnología Cómo forma de mediación Y además Acá va a ser una jornada presencial Con lo cual Lo que se usa en tecnología O lo que se usa en el mundo TIC Va a ser para ¿Sí? Auxiliar Ayudar Proyectar Para que haya audio Por ejemplo Micrófono El cañón La proyección No, estaba pensando No, estaba pensando Si nosotros pensamos En los objetivos Que tiene cada una De estas De las que Es mencionar Por ejemplo El TAC Podría ser Un objetivo Construir el conocimiento Sí, claramente Construirlo En el TEP ¿Qué sería? Compartir ese conocimiento Sí Cuando tiene que ver Con esta lógica Digamos De compartir Como, por ejemplo Ampliación de derechos Sí ¿Y el del TIC ¿Qué sería? El objetivo A ese Gestionar La información Sí, totalmente Sí, sí Brindar las condiciones Que obviamente También implica La gestión Esos dispositivos Deserramental Sí, sí Totalmente De acuerdo Muy bien, Sofía Entonces Como que podrías Usar los tres O sea, sí O sea, siempre Están atravesados En este caso Que estamos hablando De lo que hay mañana Está atravesado Por los tres Sí Piénsalo como Puertas ¿Cómo qué? Piénsalo como Puertas de acceso Digamos que La materia prima Es absolutamente Toda la misma Sí, son las TIC Tiene que ver Con conectividad Tiene que ver Con cable Tiene que ver Con aparatos Tiene que ver Con dispositivos Pero Si estamos utilizando Con fines educativos Pedagógicos Por ejemplo Para una clase online Una clase moderada Estamos pensando En el término de TAC Si estamos pensando En el término de TAC Tiene que ver Con el modo de empleo No entendía la diferencia Perdón Ahí está Tiene que ver Con el modo de empleo En que use las TIC Digamos Exactamente No son tres cosas distintas Son de dónde le entramos Por ejemplo Entonces TIC puede ser Un ejemplo de TIC Puede ser No sé Dispositivos de almanecimiento Por ejemplo Sí Memorias Sí, tarjetas Sí Pantallas digitales Perfecto De TAC Tutoriales Perfectamente O juegos O videos Explicativos Gamificación Perfectamente Y en las TEP ¿Qué sería? Todo lo que son Foros Páginas Bloggers Sí Foros Si está pensado ¿Sería el modo en el que lo haces social? ¿O no? ¿Cómo? Sería el modo en el que lo sociabilizás Sí ¿Y para qué lo usás? ¿Para qué produces el intercambio Digamos con esas TIC? ¿Gener conocimiento? ¿Gener una propuesta formativa Para Brindar clases O brindar contenido? ¿O para el debate público Acerca de ciertas condiciones De, no sé Un espacio institucional Que puede ser la escuela Pero puede ser progrado Puede ser un club de fútbol Puede ser Un partido político Puede ser un gremio Puede ser lo que sea Universidad popular El tema es Si estás Hablando En términos De política ciudadana Por ejemplo O si estás pensando En términos pedagógicos Por ejemplo Una universidad X O de un MOB Como decíamos hoy O de Cualquier propuesta De estas Como en trama Que parece una entidad privada O en qué Pero que brindan un servicio Le brindan por ejemplo A los docentes Una especie de Comunidad Digamos De práctica Donde los docentes Hacen uso de ciertas Cuestiones que brindan Esa plataforma Y que ellos Pueden producir contenido Que después también Utilizan otros docentes Para Entonces es una especie Como de No solamente de repositorio Sino de práctica Y de cambio de práctica Una comunidad de práctica Las comunidades de práctica Son las que hacen Que por ejemplo Linux O todo lo que es Creative Commons Que es el contenido Libre por internet Lo que no tiene marca Lo que no tiene patente Lo que se puede utilizar Y compartir Sin apropiarse Lo que sea posible Entonces comunidades de práctica Son un montón de genios Que están por su casa O en otro lado O que aprendieron Una facultad O lo que sea Que se dedican A generar contenido Libre Libre de marca Patentes Patentes que cierran Porque lo que está patentado Está encriptado ¿Sí? Para que pague Para que lo abran Lo que hace una comunidad de práctica De Sarasodores web Por ejemplo Es generar el gym Que utilizamos como alternativa Al Photoshop Es el que genera Audacity Para competir la Soundforge En audio ¿Sí? Son comunidades de práctica Son tipos que ponen a disposición Susader su conocimiento Liberan Y generan Digamos que otros Se apropien Esos resultados Esos contenidos Para seguir enriqueciéndolos Eso es más software libre Los que En Creative Commons En vez de estándar En YouTube por ejemplo Estándar es pago O tiene una patente O tiene derechos de autor Alguien lo va a reclamar Si ustedes utilizan Por eso El otro día no podía por ejemplo Subir el fragmento De Like Mirro Porque obviamente Me saltó el bloqueo Porque he estado utilizando Un pedazo muy grandote De la serie Ahora Yo utilizo imágenes Que son de un banco Abierto De uso de imágenes O de O utilizo efectos sonoros Para un video Que son de un banco De sonido Están libres Yo los puedo reutilizar Lo que no puedo hacer Es que yo querer monetizarlos Es aprovecharlos Para yo ganar plata Porque son de uso libre Lo único requisito que tienen Es que sean compartidos Por eso es Creative Commons Contenido común Creativas Y creación de contenido común Digamos algo Que está liberado Está Que circula Que no tiene restricciones En términos de patente Eso Dice que mucha gente lo utilice Ahora Ahí puede estar Pensado en términos TAC ¿Sí? ¿Por qué? Porque No sé Favorece que haya Una plataforma O cierto contenido educativo Que circule libremente O puede ser Que se adopte En términos TAC Como que la generación De contenido libre Es una forma democrática De participar De conocimiento O participar De otro tipo de cuestiones Sin tener que pagar En un mundo Que está mercantilizado ¿Entienden la diferencia? Como más como filosofía política Que como cuestión educativa Pero es la forma De abordaje que tiene No es que sea Cosas distintas Simplemente para Porque está ahí Y demás Cuando ustedes vean Ese contenido El más chiquitito Que les mostraba A nosotros es una clase Entonces ahí está ¿Cómo lo pensamos En términos de una clase Dada La que dura como un horípico Porque es una clase Como si yo estuviera Mostrando esta Que estamos haciendo ahora Solo que es una presentación Y la otra es Una presentación ¿Sí? Hay una que más cortita Que es como más Concentrada Y que refiere A las tres formas De abordar TIC, TIC, TAC O TEP Y a otra que es Directamente la clase Con intercambio Con estudiantes del año pasado En pleno contexto De pandemia ¿Sí? Digo porque Muchos de los que estamos Hablando ahora Que por ahí quedan dudas Que no se van a decir nada Bueno, cuando vayan ahí Está más que claro Para dónde pasa Y es algo Que estaría bueno Que ustedes después Ya incorporen Pensando que cuando den clases Hay un montón De posibilidades abiertas A que ustedes Habiliten Ese tipo de contenido Ya sea Pensándolo De una dimensión TIC En su dimensión TAC O en su dimensión TEP Obviamente que la que más va a aparecer Es la dimensión TAC Porque es la que Es como el menester Digamos de todo esto Porque estamos en un ámbito educativo Pero Se puede habilitar Para cualquier lado Cuando ustedes asisten En términos de TIC Porque están explicando Una cuestión más De tipo instructivo Más de saber utilizar la herramienta Están más en el mundo TIC Si se quiere Aunque estén enseñando Cuando hay un fin pedagógico Cuando hay una modalidad Digamos hay que De intercambio pedagógico Más del tipo TAC Y cuando están pensando En eso Como una posibilidad De habilitar un foro estudiantil Para la política estudiantil Está empezando más En términos TEP Pero es lo mismo Lo que está bueno Es que tengan la posibilidad Es lo que le pasa A los profes TIC Generalmente solamente Estudiar informática Es muy difícil Que vean la otra parte En todo caso Lo que hacen es Bueno Las TIC También se pueden utilizar Para reclase Es como que les faltan Las dimensiones Justamente que habilitan las TIC Esas otras Que tienen otra lógica Van por otro lado también Por más que sea El mismo mundo de las TIC En términos del aparato Y del dispositivo De las redes De los cables De hardware De la CPU ¿Sí? O de los programas que utilizan Todo lo que es software Hoy más que nunca Hoy hay Todo lo que es programación Está recontra expandido Hay programación icónica Hay camificación Está todo el mundo de la robótica Están las placas De Las plaquitas Digamos Para los circuitos de robótica Que está lleno Las microbit Hoy Todo ese mundo Está recontra expandido En el mundo TIC Pero hoy Si lo pensamos En profundidad No es lo que más importa Porque el mundo De la ciencia y la técnica Crece Permanentemente Ya sea por obra De las corporaciones privadas O por lo que decíamos hoy De la filosofía Del software libre Lo que importa Es para qué lo usamos Para generar conocimiento O para generar conciencia política Y debatir En la línea de lo público Qué nos pasa Quiénes somos O para dónde vamos Bueno Consideran que el tema Ya está agotado En sentido que No es que esté agotado Ya está todo bien por hoy Así les queda tiempo Para Hasta la Yo creería que sí Hasta la Se tiene tiempo Para 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 cómo se llama Esto va a quedar grabado Así que Directamente Lo puedo compartir En el mismo espacio ¿Quieren? ¿Les parece? Subo Te subo Listo Hasta las 8 Hay tiempo Para resolver Lo de Materials educativos Vi que El foro Quedó Inmaculado Limpito Como si le hubieran Pasado Digamos Tirado un balde Lavandina Está Inmaculado No se ensució No hubo tierra En los zapatos Virtual Nada Nada Limpísimo O sea que nadie Tuvo Bueno me quedé Tranquilo Pero nadie Tuvo dificultades Con respecto Los trabajos Van a ser Espectaculares Porque La capacidad Ahora que Ahora que Me explicaste La importancia De las TEP De los foros Lo vamos a empezar A usar Sí Ahí es más TAC Pero sí Claramente Ok ok Porque Quedó ahí Como que El foro Quedó Como si fuera Así Un adorno De navidad Un arbolito Y nadie lo tocó Así que bueno Por ahí Está bueno Que te empiecen A acostumbrar A utilizarlo Bueno Parece Por lo pronto Hoy por hoy Cerramos Nos vamos Diez minutos antes Como pidió Manu Y todos felices Ok Hasta el próximo El próximo miércoles Por allá Nos vemos Y hoy ya A las 8 Empiezo a recibir O antes Si quieren Los trabajos De materiales ¿Parece? Bien bien Sí, sí Dale Hasta luego Nos vemos